Moradores del sector Williams Mieses de este municipio se quejan por la contaminación que produce una cañada en la zona. Denuncian personas sin educación, se dan la tarea de tirar desechos en las inmediaciones de la cañada, lo que empeora la situación. Ahí le hagan mucha basura, los mosquitos, el mal olor, los muchachos se enferman, igual que la gente grande, se enferman todos los que viven a la orilla de la cañada y en varias ocasiones hemos pedido a esa cañada que vengan en auxilio de ella para que la arreglen y las autoridades hacen caso omiso, las autoridades no ponen asunto a un problema tan grave como es el de esta cañada, son dos cañadas que tenemos aquí. Además, aseguran el hedor es insoportable, debido a que un gran número de desagües sanitarios son vertidos en el lugar. Mire, nosotros comemos y vivimos ahí, porque tenemos para dónde irnos, pero por ahí tiran todo el mundo, de la doca, de esa y de esa. Entonces ese es un bajo, mire, que no aguantamos, ese bajo sube, vea, inunda todo. Nosotros estamos aquí porque no tenemos pan de lugar y no nos podemos. Para NTN, Joanny Cordero.